Las mejores voces de Chile nos delumbraron durante cada presentación en el programa de cantantes The Voice Chile 2022 en su primera temporada. Bienvenidos a Sesión Arte TV. En este video verás nuestro top 10 de los concursantes en la primera temporada de este prestigioso programa con presencia a nivel mundial. Te comento que nuestro top no tiene nada que ver con su talento, es simplemente nuestra opinión personal. ¡Comenzamos! Y es Natalia Santander. Esta cantante chilena ya lleva 17 años arriba de diversos escenarios. Este no es su inicio. Para el año 2012 es la ganadora del programa de talentos El Mejor de Chile de TVN y en The Voice se presentó en las audiciones a ciega con Eclipse Total. Logrando que se voltearan todos los coach, después de una larga disputa decide quedarse con el Team Yuri. En los knockouts cantó I The One To Make Things, logrando pasar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa del programa nos sorprende cantando Blood Dog para pasar a los cuartos de final donde la escuchamos cantando Beat Eclipse. Después de una magnífica presentación, lamentablemente nos logra pasar a la semifinal del programa. En una entrevista con el Duplo.cl, la intérprete adelantó que en octubre lanzará su primer single de composiciones junto a una gran banda que está armando. Desde Sesión Arte TV le deseamos toda la suerte y ojalá siga imprimiéndole ese estilo único y ese look que tiene siendo diferenciada entre muchos cantantes y así pueda seguir cautivando al público chileno y al público latinoamericano. Número 9. Valeria Fernández. En las audiciones a ciega nos impresionó con su gran poder interpretativo cantando El Triste de José José. Logrando que se voltearan dos de los coach. Al final decide integrarse al Team K. En los Knockout nos regaló una armónica presentación de Ana Gabriel. Simplemente amigos. Dejando a todos atónitos en el presente concierto. De esta forma logra su paso a la siguiente etapa. Durante la siguiente etapa nos sorprende pero para bien verla en una faceta muy adolescente, juvenil. Interpretando de una forma única Traitor de Olivia Rodrigo. Ganando así su pase a los octavos de final donde nos sorprende con una versión más pop de la balada. La pared de la famosa Shakira. En esta versión se le observa más desenvuelta, relajada y muestra unas poses de baile en el performance. Logrando su pase directo a la siguiente etapa. Para la siguiente etapa vuelve a su fuerte interpretativo imprimiéndole mucho drama y sentimiento vivo al tema de Katy Perry de Won't Go That Away. Permitiéndole así su pase a la semifinal del programa. En la semifinal Valeria interpreta a Games Arts Oaks del aclamado cantante Phil Collins. Cabe mencionar que su versión es muy similar a un tema que hizo Mariah Carey. Lamentablemente tuvo algunas fallas y tras someterse a la votación del público no logra conseguir su pase a la final del programa. Esta joven intérprete menciona que está pronto a cumplir los 18 años de edad y que está trabajando para sacar sus propias canciones. También asegura que perseguirá su sueño. Desde ya le deseamos mucho éxito, le recomendamos imprimirle un sello único a su personalidad. Que trabaje el miedo de hablar en público para que pueda llegar a muchas más personas. Felicitaciones. En el puesto número 8 tenemos a Carla Pérez. En las audiciones a ciegas llega con la icónica canción de Beyoncé, Lise, llegando a todas las notas y logrando que se voltearan todos los coach. Al final de su presentación recibe elogios de todos los jueces. Finalmente decide elegir el Team Yuri. En la siguiente etapa nos encontramos con una Carla demostrando interpretación a un nivel profesional, cantando Chandelier de la famosa SIA. Obteniendo su paso a los plays off. Durante los plays off nos deleita interpretando el tema Never A Knock, logrando captar la atención del público y obteniendo buenos comentarios de los jueces. En los puertos de final, Carla sigue sorprendiendo con una excelente técnica vocal interpretando Natural Woman Performance que le otorgó un paso a la semifinal. Como vemos interpretando el tema en español, todo me recuerda a ti, demostrando versatilidad, carisma y entrega. Lamentándolo mucho, no tuvo el mayor apoyo del público, quedando así fuera de la competencia. A esta cantante y profesora de música oriunda de Concepción le deseamos la mejor de la suerte y sabemos que tiene un futuro brillante en el mundo de la música. Adelante. ¡Por mí! Y no me acostumbro a estar sin ti. Toro 7. Isaías Morales. En las audiciones a ciega se presenta interpretando Tan Dentro de mí, interpretación que haría abortear a los cuatro jueces. Recibiendo elogios tales como Dibois o Sin Dibois estamos seguros que vas a triunfar porque tienes una voz que llega. Al final de su presentación decide elegir el Team Yuri. En los Knockout nos demuestra todo el talento Mostrando la capacidad vocal e interpretando culpable Obteniendo excelentes críticas del jurado Durante los Playoffs nos sorprendió cantando Disparo al Corazón Le imprimió un sello único y fue una versión diferente Lo cual lo hizo recibir críticas positivas del jurado Lo hizo muy limpio y bien Para los octavos de final Isaías canta Marinero de Luces Y para los cuartos de final interpreta Volver a Mar de Cristian Castro Destacándose por hacer de este performance Una interpretación diferente a las anteriores Con este tema Isaías logra su paso a la semifinal Donde nos llega con más fuerza para conquistarnos con Te quiero, te quiero Para la gran final llega mucho más preparado y más emotivo y potente Con el tema que nos conquistó en las audiciones a ciegas tan dentro de mí Al final del programa Isaías obtendría el cuarto lugar Este joven de Quilpue con 29 años de edad Conocido por cantar en el metro y en las calles En cuanto a su futuro musical después de The Voice Isaías ha comentado que le gustaría recorrer Chile cantando Desde sesión Arte TV sabemos que lo vas a lograr En el puesto número 6 traemos al gran Nicolás Ruiz Nicolás siempre ha estado interesado en el mundo relacionado con el arte Tanto así que decidió participar en el programa Got Talent Chile Que le abriría muchísimas puertas en el mundo de la música Y le permitiría comenzar a expandir su arte Audiciones a ciegas se presentó cantando Such a Night Sorprendió al público logrando que todo el jurado se volteara Durante la siguiente etapa estuvo en llamas Nicolás cantó Por una Cabeza Clásico del gran Carlos García Avanzando a la siguiente etapa del programa Los plays off interpretó Suspicio Me Or togándole un lugar a los octavos de final En la cual cantó Iris de Goop Goop 2 Con esta presentación se vivió lo que pudiéramos decir La más polémica eliminación de todo el programa Ya que el público no estuvo de acuerdo con la decisión de su coach Cam Taís Taís continúa y avanza a los puertos de final de nuestro La siguiente ronda de The Voice es que pasaba Pero por mi eliminación no pude cantarla Así que se la quiero dedicar a ustedes Bueno será señorina, bueno será Nicolás día a día se sienta a componer, a crear su arte A jugar con sus instrumentos Esperando que algo salga Para entretener a su audiencia con sus nuevos proyectos Cantante, el aplauso para Nico, Nico Ruiz Desde Conce Después de su paso por el programa Lanzó una canción titulada En Still the Say Sigo siendo el mismo Y fue publicada en su cuenta personal de Instagram En un video donde se observa Una ilustración de él mismo Desde Sesión Arte TV Le deseamos la mejor de la suerte Y es que ya la está teniendo Porque es increíblemente exitoso En sus videos de YouTube Y espera la segunda parte De nuestro Top 10 The Voice Chile 2022 Suscríbete y dale click a la campanita ¡Suscríbete y dale like!